Churi, churi, pum, flies, churi, churi, pum, flies Muchos en un discurso ya tienen este recurso Tan solo dicen Churi, churi, pum, flies, churi, churi, pum, flies Churi, churi, pum, flies, churi, churi, pum, flies Dicen que la música de apertura del programa es una composición original de Ludwig van Beethoven y que se llama Marcha Turca creada en 1811 estrenada en 1812 pues es de donde viene la música de El Chavo pero estamos hoy abordando este tema para que me den una respuesta a mis acompañantes en este programa Churi, churín, pum, flies ¿Por qué el éxito que abarca no solo México sino varios países de habla hispana? ¿Por qué ese triunfo apoteósico? ¿Por qué si hay gente más talentosa más dispuesta a vaciar ese ingenio y esa inquietud y esa capacidad musical? ¿Por qué este hombre creó un grupo que parecía tan simple que no podías aceptar cuando viste el triunfo que alcanzó en todas estas naciones del continente y hasta una que otra europea? Claramente no había otra gente tan talentosa o tan capaz por muy mal que estuvieran no había alguien mejor No entiendo, ¿qué estás diciendo? Sí, porque dices gente que no tenía el talento suficiente ¿Cómo fue que logró tal éxito en tantos países? Porque la verdad es que pues no había de otros Pero es una simpleza tan absurda Alguno de nosotros se paró frente a la televisión porque había niños alrededor y sorprendía la forma en que prendió en que prosperó en que se encajó en el alma del chiquillo de la niña y de la gente sencilla alrededor de nosotros Yo creo que era eso la simpleza, la sencillez personajes con los que fácilmente podías relacionar a un vecino al de la tienda al cartero que los podías identificar y los podías poner en tu vida real Era un retrato de cómo somos así de imbéciles así de retraso mental de plano Yo creo que siempre Pobres Yo diría que pobres porque finalmente a todo hace referencia a la pobreza pero le ennoblece la ve como parte de la bondad y de la bonomía que ocasiona en la población en la gente Tú eres pobre eres bueno y eres gracioso Entonces tienes todo para para caerle bien a los demás independientemente de cualquier otra aspiración intelectual o económica o no, no, no es así como estás estás bien y así eres la víctima de las circunstancias No, pero eso es condenar a nuestra niñez y a nuestra gente más humilde a sentirse contentos a pesar de no prosperar de no estar hechos para la lucha y el estudio y el éxito real Fíjate que me pasaba yo veía el programa y me reía y veía por ejemplo a mi hija cuando estaba muy chica le pasaba lo mismo pero ya cuando creces dices ¿cómo me podía reír de eso? Y es que realmente todos los personajes envuelven mucha resignación a lo que ya están condenados O sea, el chavo del ocho siempre iba a ser el chavo del ocho el que no iba a pasar de ser un vaguito que andaba ahí haciéndose el simpático haciendo mandaditos la niña la chilindrina o sea, todos los personajes se quedaban bien grabados Pero no era por eso no era por eso porque el niño no tiene la conciencia de lo que eres el niño tiene otra visión nosotros sabemos que no hay dinero que estamos pobres el niño no el niño no y no se identifica no era nada más en ese nivel donde triunfaba triunfó en todos los niveles trascendió al país se convirtió en un héroe en otros países en España en la gente lo tenía como la muestra de la comicidad en televisión no, no, no en Centroamérica sí, sí, sí pero las circunstancias en muchos lugares del mundo eran similares era la pobreza es de donde veníamos es de donde todos nos identificábamos de alguna manera porque veníamos de la misma raíz pero a poco se nos antoja andar entre los más amolados o dormir en un barrio pepenadores no no, no es esa nuestra ambición y queremos despertarla en nuestra niñez pero y eso es lo que pinta yo nunca lo vi y tuve un problema primero no me creen de verdad pero nunca lo vi nunca tuve acercamiento de chico con él pero sí estaba separado de la sociedad porque todos hacían exclamaciones del programa y yo no las entendía todavía hay quien repite frases del programa y yo no las entiendo pero una niña me dice que se la ponían en la escuela y dice velo me hace reír mucho es una niña no entiende los conceptos que ustedes le aderezan también el gordo y el flaco eran simples y eran con apariencia de cierto retraso mental claro pero tenía otro fondo más profundo en cuanto a su gracia estos eran absurdos yo creo que es eso justamente la risa que te provocaba así tan fácilmente con situaciones tan simples y tan chuscas lo que se agradecía desde los niños que imitaban porque cada uno de los personajes tenía particularidades que los chamaquitos se traían muy metida porque todo el tiempo lo veían el lenguaje el lenguaje las frases ya hechas va un poco más allá del lenguaje porque si ustedes van a Brasil es un súper ídolo qué lástima de veras mientras que en otros países brillan grandes talentos musicales desde la niñez y se convierten en admiración del mundo aquí no creamos más que imitación de Kiko y la chilindrina y al profesor jirafales que a pesar de representar un maestro no supera al común de los integrantes del grupo sí pues es que era el espíritu del grupo de Televisa era la visión de cómo eran los pobres que tenía lo que era Televisa entonces y era congruente con el mismo y esa visión se impuso a la gente y tenían pues algunos argumentos entretenidos y por eso gustaba pero tú estás señalando que Televisa ocupó el lugar de la Secretaría de Educación Pública para formar a esas bueno la Secretaría de Educación Pública jamás ha podido elaborar programas de alta calidad para esos niveles entonces son las estaciones comerciales las que deben hacerlo y en muchos lugares hay programas magníficos muy divertidos y que no revelan necesariamente un cierto retraso mental no no en los personajes sino quien quien en quien los crea que dice que piensa que así son entonces la gente admite esa esa clasificación que se le da y pues encuentra la forma se identifica con estos personajes yo no creo que tenga que ver nada Televisa no lejos primero el chavo sigue triunfando hoy porque lo siguen produciendo ahora como caricatura y sigue teniendo gran éxito pero yo si soy de la generación de odiseas burbujas es decir ese programa si lo vi y lo revi y me parece muy interesante muy inteligente tenían la aventura del saber tenían programas muy inteligentes fundación Televisa todavía uno puede ver los programas que se hacían y eran superiores a los que si el canal 11 y el canal 22 pero por kilómetros yo veía otro programa dirigido a la niñez no mexicano pero fue traído y aquí también realizado con gran talento y realmente ese si divertía a chicos y grandes plaza sésamo extraordinario extraordinario de pasar y verlo así nada más y clavarte ahí porque te interesaba ver cómo desarrollaban el tema y cómo llegaban hasta el final era mexicano plaza sésamo era una es mexicano el otro es los moppets no no plaza sésamo tenía su versión estadounidense y su versión mexicana pero era diferente ese programa llegaba hasta cierta edad después ya los niños no les parecían interesantes los personajes a mí me detenía y me entretenía hubo otro aquel en donde el héroes es un calcetín treinta y un minuto chilenos que también tiene una gran categoría que tiene un extraordinario desarrollo y que si es formativo y cultural es otra generación son treinta años después treinta y además treinta y un minutos los creadores son resultado del chavo del ocho lo admiraban era su héroe es que están viendo el chavo del ocho como un análisis sociológico no el chavo del ocho divertía a los niños porque los niños entendían lo que estaba diciendo y a los adultos porque claro y a los adultos y no no es verdad que era para determinada clase no es cierto lo veían en todos los países del mundo gente de todas las edades y se sentaban a disfrutarlo y se morían de risa por eso llegó a alcanzar tal éxito y por eso estamos hablando de 50 años después es el programa más exitoso que ha tenido la televisión mexicana uno de ellos de los primeros cinco más exitosos Un día como hoy muere Roberto Gómez Bolaños apodado Chespirito en 2014 en Cancún conocido escritor, compositor, dramaturgo, guionista actor, comediante, director, productor famoso por su personaje del Chavo del Ocho y el Chapulín Colorado entre muchos más se conectó con el mundo de la radio y la televisión era redactor publicitario y así llegó a ese mundo en los 50's trabajó como guionista y en la década de los 60's sus primeras actuaciones escribió dirigió y actuó en Supergenios de la Mesa Cuadrada en 1970 por entonces iba naciendo el Chapulín Colorado y dos años más tarde el Chavo con el tiempo los personajes conquistaron a toda Hispanoamérica Estados Unidos y España Sí él fue el guionista durante muchos años del programa cómicos y canciones Viruta y Capulín tuvo algunos momentos célebres y comerciales muy famosos y de otros programas cómicos también era guionista casi todos los programas cómicos de Televisa de aquella época la fortuna que alcanza el éxito que ningún otro talento que albergó la tele o la radio pudiera comparársele y la cantidad de personajes que salieron de su imaginación y superaron a Cricri pero con holgura Sí y me llamó mucho la atención una vez que hice la visita al museo del juguete antiguo que veías los muñecos de los personajes del programa del Chavo del Ocho y en las diferentes etapas que fueron teniendo a través del tiempo primero muñecos muy sencillos de plástico y así cada vez más elaborados ¿por qué? porque es un personaje que ha sobrevivido nos gusta ya no nos agrade se reconoce eso que sobrevivió ha trascendido fíjate que creaba a quienes más tarde se valían de esa figura de ese nombre ese prestigio para crear su propio negocio cuando se separa Kiko por un problema sentimental entre la chilindrina el Chavo y él se va a Sudamérica con el mismo personaje creado en el Chavo del Ocho y con ese personaje trabaja años años con muy buenos ingresos y él se puede desenvolver con Kiko y ahí no era cuestión de antropología social ni de pobreza no 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 eran los personajes que tenían una esencia que empezó siendo atractivo para los niños y terminó siendo un fenómeno televisivo en muchos países la chilindrina también tuvo su show y yo recuerdo mucho porque en la mañana en ese hotel donde presentaba su espectáculo la chilindrina en la mañana estaba la chilindrina entonces como niños nos llevaban a ver ese show y en la noche estaba Olga Brinsky en ese mismo sitio de ahí sobrevivió también la chilindrina fue un personaje que pudo hacer carrera independiente tres años pues es un fenómeno inexplicable y es una lástima de que tan tonto tan simple tan sin chiste haya cautivado en la forma arrolladora en que logró éxito para él y para todas sus creaciones pues conquistó a uno de nuestros expresidentes porque Fox decía que Roberto Gómez Bolaños era uno de los mejores literatos mira con quien estás dándonos una muestra muestra un botón es tal cual uno de los múltiples dibujos que aparecieron en esa serie de que no 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 no